Hola a todos, ¿qué pasa gente? Aquí de G708 que estamos en un nuevo vídeo de Arkham Knight en el DLC de Harley Quinn, así que vamos a empezar ya la partida Vamos a ver qué nos depara este nuevo DLC de Batman Arkham Knight Ya me he pasado la historia, me falta simplemente una cosa del final pero bueno, podré subir algún vídeo en plan atrapando malos por ahí, en plan dos caras y eso Tengo 70% el juego completado y ahora con el DLC a ver qué pasa Esto me da muy mala espina, no tenemos instalaciones para contener a alguien como Hiedra Solo hay que retenerla unas horas más antes de que la transfieran a Black Sí, si no acaba primero con la policía de Bluehaven Wow, el coche y baja Harley Quinn Con sus pisecitos y su figura sexy Vamos a tener que ir, señores Vamos a ver, cuadrado, triángulo, perfecto Estoy jugando en Play 4 Me cago en todo Hace mucho que no juego este, que me pasa la historia Pero bueno, se me da bien ahora sí Vamos a ver, ahora mismo estoy como... a ver, a ver Me cago en todo, lo fuerte Vamos a ver si hay algún ataque especial o algo así Por ahora no, pero bueno Por ahora me está gustando bastante Ahora vemos los gadgets de Harley Quinn, ¿no? Perfecto, le esquivamos perfecto Y vamos a seguir Se supone que estamos, digamos, que la versión de Bluehaven en Star City o algo así, me parece O en una ciudad Que es la ciudad de Nightwing Nightwing es uno de los Robin que se convierte en un nuevo superhéroe, ¿no? Y estamos en esa ciudad porque han metido a Hydra Que es la chica planta, digamoslo A ver, nos está hablando del pigueno Albatracio, ¿eh? Bueno, pues vamos, ¿eh? Esto es todo como muy siniestro El plan de nuevos objetivos y tal Bueno, lo que os iba contando Estamos en una historia, ¿vale? La historia de Harley Quinn Antes del Arkham Knight Justo, justo, antes del Arkham Knight No me insultes, ¿eh? ¡Wow! Se ha quedado una caja sorpresa, ¿eh? Caja sorpresa Trampa aturdidora Gas de la risa Y caja sorpresa Perfecto ¡Wow! Mejor me quito de en medio Sí, yo también, ¿eh? Mejor es esto Bueno, si me deja moverme ahora, ¿sabes? ¿No me deja moverme o qué pasa? Tío, pero, ¿qué pasa, tío? Eso no ha sido culpa mía Bueno, de paso vemos en plan Ahí está el pingüino Si es que es lógico No mandes a una furcia a hacer el trabajo de un hombre ¡Ja, ja, ja! Furcia, pero si yo te gano en plan mil veces, tío Pero qué me cuentas, chaval Se dan como 15 minutos más o menos de episodio Y bueno, espero que os guste La verdad me callo en algunas conversaciones Porque veo que son importantes para la historia Tenemos que liberar a Hidra Como voy diciendo Porque en el Arkham Knight En la historia principal En el primer capítulo Hidra ya está liberada Ya, sí, sí, lo he visto, tío ¡Qué inútil! Tendría que haber mandado a uno de mis chicos Le dije al espantapájaros Que solo nos traerías problemas Bueno, pues perfecto Cogemos aquí la caja sorpresa A ver si me deja moverme, ¿sabes? ¿Qué por qué nos haces guardados en la manga? Porque no me deja y es malo Bastante malo Mejor me quito de en medio Ahí está, perfecto ¿Quién está jugando? ¿De dónde vienes? Vamos a ver ¡Torra! Perfecto No me vendría nada mal una chica como tú en la organización No me interesa A ver Vale, con esto como que se da En el círculo también Con esto se coge esto Perfecto Además Soy mujer de un solo hombre ¡Eso ya lo veremos! Vale, pues vamos a ver Por aquí Cosas hay Esto es todo como súper tenebroso En plan Jaja por ahí Todo eso está súper loca la tía Y bueno A ver Es que no sé exactamente dónde hay que ir Hay que subir arriba Perfecto Y ahora Por dónde hay que ir Por ahí supongo que será Sí que vamos a ir súper rápido Y aquí habrá que petarlo con la caja Perfecto Es igual que La espuma de Batman Explota Perfecto señores Voy a quitarlo porque solamente os molesta un poquito a vosotros Pero bueno A ver No hagas ruido Intenta no llamar tanto la atención ¿Qué ruido ni nada? Imposible culopot No podría ni aunque quisiera Tío, me dejas entrar ya A ver Eh... Vale R1 lo he visto por ahí Perfecto Bien, bien, bien Son súper saltos Porque para quien no lo sepa Harley Quinn Como que se volvió súper poderosa Porque Hydra Que hicieron un equipo El equipo de las tres bellas Catwoman Harley Quinn Y Hydra Pues eso ya en los cómics Hydra le dio súper poderes a Harley Quinn Contra el veneno y demás Y bueno No en plan de súper saltos Si no Pues no Activar modo caos Modo caos Toma, toma El modo caos Modo caos A tope de power, eh Con esto Matamos a todo dios Ven aquí, señor Que se vuelve todo loca Y no encuentra a nadie Eso no mola Déjame Atacarles antes Aunque no pueden Esquivar balas Perfecto Bien, 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 bien Subimos por algún sitio Por ahí Por aquí Perfecto No, no podemos subir Soltar gas de la risa Perfecto Pues ahora subimos Por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí Y vale Hay que encontrar la sala de control, ¿no? Así que vamos por aquí Y le vamos a pegar Ahí Perfecto Ahí está Perfecto Perfecto No me des, eh No puedes darme, tío Ahí está Perfecto Vámonos ¿Qué, qué juegaz En serio? Es mi saga favorita Es de siempre Así que se le va a Arkham Asilium Y entre un chart De fiestas y otras Pues Es suficiente Las mejores sagas De la historia En los videojuegos Vamos a ver Si No, no No puedo 3 2 1 Pumba Me cago en todo Me voy por ahí Por todos los sitios Ay Me intento ir Por aquí No me puedo agachar O qué No me acuerdo Cómo agacharme Era lo único Que no me acuerdo Exactamente Eh Ah, sí Así, vale Así me agacho Perfecto Vamos a ver Dónde está Está por ahí Perfecto Me cago en todo Da igual A saco, a saco Paco Que tampoco importa mucho Este primer nivel Es que es súper fácil Señores Llevamos 10 minutos De vídeo O puede que no es Deberías mirar Si los polis Tienen a hiedra En el sistema Vale En cristiano Por favor Que busques A hiedra En el ordenador La busco La busco, señor Pues vamos a por Hiedra ¿No? Ya Por fin Eh Tras esta pantalla Así que vamos allá O en serio Es que Cómo me gusta Harley Quinn Es de mis personajes Favoritos Se torna el nuevo Suicide Squad A ver Usar A ver ¿Qué pasa, señores? Al espantapájaros No, no queremos eso El colega me pone nerviosa Vale Pues vamos Vamos a seguir Acabando El capítulo ya ¿No? Porque Llevamos 10 minutos Suficiente Ahora toca ir a por El espantapájaros Y seguramente En el tercer episodio O en el segundo Liberaremos ya A Hydra Y un boss Legendario Contra el que Tendremos que luchar Nightwing Así que Bueno Señores Espero que os haya gustado El vídeo Like, compartir Suscribiros Y hasta la próxima Chavales Chao Dabas Chavales Chavales Un saludo Chavales 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 Gracias.